Usted se ha dado cuenta que inmediatamente cuando hay un tema de inseguridad en algún municipio, los medios rápidos lo saben porque pasan de cosas y ahí en Rodeo tenemos una tranquilidad que la ciudadanía ha ido percibiendo, tenemos una policía atenta a la prevención, sobre todo que es lo que nos toca a nosotros y ahorita se puede decir que Rodeo es un municipio muy tranquilo. ¿Con cuántos elementos cuentas? Yo tengo ahorita 25 elementos de la policía, hacen diferentes grupos, diferentes guardias, pero si fuera necesario nosotros ya tendríamos un poco más para el tema de la seguridad en el municipio, sabemos que son pocos realmente en caso de que hubiera temas, pero yo le digo Rodeo ahorita afortunadamente está muy tranquilo. ¿Podría haber déficit? ¿Requiere más policía? Yo siento que no, siento que para lo que se necesita ahí en Rodeo en cuanto a la población se refiere y en cuanto a los rondines que dan y estar cuidando, yo pienso que con eso es más que suficiente.